¿Cómo están amigos? Mi nombre es Arturo, el día de hoy tenemos a los 5 mejores teléfonos de Samsung para el 2020, empezando por el A51 y el A71. Así es, compartimos este lugar porque las diferencias son mínimas. Se trata de dos de los mejores teléfonos en gama media que hemos visto en el 2019, renovados y mejorados para el 2020. Tenemos al Infinity-O Display como pantalla, nuevas cámaras, en el caso del A51 es de 48 megapíxeles, en el A71 tenemos 64 megapíxeles y un gran sensor de 1 sobre 1.72 pulgadas. Así que tenemos bastante variedad fotográfica, además de acompañarnos con un lente gran angular, un lente macro y uno de profundidad. La batería sigue siendo excelente, la pantalla también está buenísima, sobre todo en el A71, si quieren mayor tamaño de pantalla. Así que no hay pierde realmente con estos teléfonos, no vamos a sentir que estamos invirtiendo en algo que no vamos a usar. Y de hecho, la única cosa que realmente sobresale o destaca de los teléfonos más caros como el S20 es el tema fotográfico. Si en la fotografía no les interesa tanto, a pesar de que estos teléfonos están apuntando a un público más juvenil, la verdad son excelentes teléfonos para todo tipo de personas. En cuarto lugar tenemos al Galaxy Note 10 Plus del año pasado. Samsung hizo grandes cosas con este teléfono, mejoró mucho las características, el S Pen recibió nuevas funciones, la pantalla de hecho fue el primer teléfono en presentarnos el Infinity-O Display, que luego fue adoptado por otros teléfonos. Así que es un teléfono bastante completo, yo siento que la gente que compra Notes es un público ya cautivo y actualiza de Note a Note, así que no hay muchas cosas que decir para convencer a la gente. Si están pensando en saltarse a un teléfono con un S Pen o un Stylus, el Note 10 es una excelente alternativa. En tercer lugar tenemos al Galaxy S20 Ultra y el motivo por el cual está tan bajo en la lista es porque es difícil justificar pagar 1.400 dólares por este teléfono, honestamente. La batería de 5000 mAh es bastante generosa, si lo usamos a 60 Hz, porque 120 Hz no nos da lo que esperaríamos de una batería tan grande, lamentablemente parece que el procesador Exynos no es tan eficiente como su versión Snapdragon. La pantalla sí me pareció excelente, no tengo muchas quejas. La cámara tuvo problemas al inicio cuando recién fue lanzado, pero después con parches realmente fue corregido sustancialmente, pero no vi un salto tan grande en temas fotográficos en general. Podemos tomar excelentes fotos sin duda, pero me parece que Samsung tiene que hacer madurar el software de procesamiento de imagen. En general es un muy buen teléfono, definitivamente el mejor teléfono en temas de características técnicas y de hardware, pero todavía faltan un montón de cosas por afinar y además me parece que es demasiado caro y por eso está en tercer lugar. Y el motivo de la maduración de hardware y software es la razón por la cual el Galaxy S10 Plus, era el teléfono del año pasado, sigue siendo una excelente compra este 2020. El software ha mejorado muchísimo desde que se lanzó este teléfono, incluso tenemos la versión de One UI que está en el S20, así que no nos perdemos de muchas de las características. La cámara sigue siendo buenísima en general, incluso la cámara frontal es muy muy buena, tenemos todas las funciones de single take y además es un teléfono que está más barato, así que definitivamente para mí el S10 Plus sigue siendo un súper teléfono que además va a seguir recibiendo soporte durante este año. Y el número uno por supuesto va para el Galaxy S20 Plus, porque sí tiene varias mejoras significativas en temas de fotografía, en cámaras, en batería, en pantalla, frente al S10 Plus que acabamos de ver. Si tienen un S10 Plus por supuesto no actualicen a ese teléfono, no hay tantas mejoras como para justificar la compra, pero definitivamente si no tienen un teléfono Samsung y están pensando comprar uno, o vienen de un teléfono como el S9 o el Note 9, el S20 Plus es el teléfono a comprar. Espero que hayan disfrutado de este video con el comparativo con los teléfonos de Samsung que han lanzado durante el 2020 hasta ahora, no se olviden de darle like al video y comentar si quieren ver más comparaciones de este tipo con otros modelos y otras marcas que han lanzado teléfonos en el 2020, ya nos estamos viendo muy próximamente, yo soy Arturo, chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!